Un 23 de junio en la historia de la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. El 23 de junio de 1933, el periódico Nueva Época de la provincia argentina de Salta, informa que Bolivia insiste con denuncias de intervenciones irregulares de Argentina que benefician a Paraguay. Desde principios de aquel mes de junio de 1933, la publicidad boliviana denuncia tráfico irregular de armas desde Argentina favoreciendo a Paraguay. En la prensa local salteña se percibía la injerencia de la Argentina sobre los países contendientes, lo cual no favorecía la pronta resolución de la contienda, pese a que su gobierno se declaraba neutral y amante de la paz. El 10 de mayo Paraguay había declarado la guerra en búsqueda de medidas más rigurosas que aíslen a Bolivia, pero al mismo tiempo la economía paraguaya se había vuelto aún más dependiente de la producción argentina, aunque desde el gobierno paraguayo se le reconocía a Bolivia determinadas prerrogativas para permitirle un puerto fluvial y la salida al mar atlántico parece imposible pacificar el Chaco, misteriosas fuerzas empujan a la guerra. Detrás del disfraz pacifista todo señala la existencia de intereses en juego de empresas ubicadas en la región en litigio. La visión geopolítica argentina a su vez buscaba extender la soberanía paraguaya sobre el Chaco Boreal a los efectos de lograr la seguridad de sus provincias del norte, interés que conspiraba contra la paz.